Sí, miren, ciertamente en algún momento se ha conversado con el alcalde del Consejo Menor, es una situación que ameritaba que se coordine con la municipalidad del distrito de Sayán. Nosotros a través de este pedido, pues también igual ya hemos hecho que un equipo técnico vaya hoy día a hacer la evaluación técnica y entonces lo que nos interesa a nosotros es fundamentalmente ver la parte sanitaria, el riesgo sanitario. Entonces las larvas que han sido obtenidas en este caso no son larvas que transmiten alguna enfermedad metaxénica. Si es cierto que genera la picadura, hay un problema monestoso para la piel, si los niños se rascan pueden haber infecciones de piel agregadas. Entonces vamos a establecer rápidamente coordinaciones con el equipo de la Municipalidad del Consejo Menor para que se pueda hacer alguna acción de control químico de las larvas, de tal manera que se pueda controlar este riesgo. Y de la otra parte administrativa ya imagino que se estarán haciendo las coordinaciones a nivel de la Municipalidad del distrito de Sayán para que asuman las medidas correctivas necesarias. ¿Ya han hecho alguna sugerencia a los alcaldes de este centro poblado? Sí, bueno, ustedes saben que hace poco menos de dos meses tuvimos un brote de intoxicación alimentaria en la zona de Don Alberto. A raíz de eso se fue a hacer una evaluación, se opinó sobre la situación de los pozos de oxidación, se le dieron algunas recomendaciones y ustedes saben que la irrigación Santa Rosa para nosotros está tipificada como una zona de alto riesgo. Por ello es que en el componente de la parte sanitaria nosotros hemos estado preocupados por ver si existe presencia de mosquitos que puedan transmitir a este dengue, chikungunya o zika. No existe, felizmente, está negativa la presencia de este tipo de vectores. Entonces, sin embargo, consideramos que con justicia el reclamo de la población y después estamos haciendo todas las coordinaciones para que ya podamos seguramente entrar a hacer control larvario que significa matar las larvas de esa zona. ¿Qué necesita para matar a estos? La acción de control es hacer un control... No, no, no es fumigación, es un control químico en el agua donde están las larvas. Directo al agua. Así es, directo al agua. Es lo que vamos a seguramente informar en el transcurso de hoy y mañana cuál es el apoyo técnico que se va a dar. Pero mientras se mantenga este pozo de tratamiento en forma artesanal que lo han hecho, dicho y paso, siempre va a ocurrir esto, licenciada. Claro. ¿Cuál sería lo más recomendable? Claro, mientras resuelvan la parte sanitaria, digamos técnica, sanitariamente nosotros vamos a hacer algunas recomendaciones. En primera instancia, la colocación de producto químico para arrasar con las larvas y ver si es que se justifica rápidamente poder establecer algún mecanismo de crianza de algún tipo de productos que arrasen con las larvas. Entonces, cuantas veces sea necesaria, mientras resuelven el problema nosotros como salud estaríamos apoyando con las acciones de control químico. No me aventuro a decir más porque necesitamos primeramente saber cuál es el informe técnico que nos va a traer el equipo que está trabajando ahorita. ¿Cuáles son las sugerencias que debería dejar el hospital regional al alcalde de Isayana? Sí, mire, necesitamos que resuelvan rápidamente los problemas desde los puntos que generan el acúmulo innecesario de agua. Si es que hay una obra en este caso que está en trayecto, en observación, busquemos cómo resolver el riesgo sanitario. Básicamente eso es lo que nos importa, que no haya una población que resulte perjudicada por una situación que fácilmente puede ser controlada. Y eso implica, si es que no va para adelante esa obra, pues eliminar el criadero. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Usted puede observar que las casas están muy cerca de esas plantas de tratamiento? Claro, las especificaciones técnicas de la ubicación y otros, seguramente la municipalidad tendrá que hacer algunas respuestas. Tenía que reubicarlo a esta, ¿no? Por salud, ¿no? Me imagino que ellos han estado haciendo las consultas para que puedan determinar los criterios técnicos. Entonces, nosotros nos eximimos de la opinión. Lo que sí recalcamos es que necesariamente nosotros tenemos que estar visualizando condiciones de riesgo a la salud de las personas. Y eso incluye que, si en este momento la población está muy preocupada, nosotros vamos a calmarlos, diciéndoles que sí es cierto, hay picazón, pero no estamos hablando de un mosquito que puede, en este momento, originar una epidemia que no excluye la necesidad de matarlos porque está molestando al pueblo, sobre todo los niños, vuelvo a repetir, se van a rascar y pueden haber lesiones infectadas. Entonces, esa parte la tenemos que controlar, ¿no? ¿Sería importante, licenciada, que ustedes acudan al lugar, de repente, a través de charlas, recomendar a la población que tengan cuidado y evitar cualquier tipo de infecciones, a consecuencia, de repente, de rascarse o contraer alguna picazón, ¿no? Sí, claro que sí. Por eso nosotros tenemos los establecimientos de salud locales. En la zona tenemos tres establecimientos que continuamente están haciendo acciones de seguimiento a la comunidad y ellos desarrollan actividades en esta parte educativas y también de control. No es una jurisdicción que esté abandonada. Tenemos tres puestos de salud en la zona y definitivamente, con la alerta que hace la opinión de la prensa y la población, vamos a asumir acciones también más pegadas al control, ¿no? ¿Sería bueno que el Ministerio Público también intervenga? Bueno, esa parte, como le digo, nosotros, vuelvo a repetir, estamos visualizando el contexto del riesgo sanitario. Todo lo demás sería bueno que aborden las preguntas con la municipalidad. ¡Gracias!